Después de tres mundiales ya disputados ahí en su currículum, el defensa y capitán de la selección mexicana Rafael Márquez reconoció que la ilusión estar en Brasil 2014 y que esa competencia bien podría ser el final feliz de su carrera como seleccionado. Además valoró la experiencia que fue este repechaje, pues recordó que en el fútbol siempre hay cosas nuevas por vivir. Hay que trabajar, hay que seguir manteniéndose en un buen nivel para poder ganarse un puesto en el mundial y ojalá, yo creo que sería un final feliz para una linda carrera dentro de la selección también y hacer algo importante sobre todo en Brasil. Con una experiencia más, yo creo que en la vida no se acaban este tipo de experiencias, hay que seguir tratando de vivirlas y experimentarlas, así que bueno, contento de que Dios me haya puesto estas oportunidades. Va a ser un trayecto de regreso muy largo, cansado, pero bueno, intentaremos poder recuperarnos lo más rápido posible y cambiar el chip rápido también para poder ayudar a nuestro equipo. Seguramente, a lo mejor, no sé si vayamos a poder estar los 90 minutos, pero bueno, yo creo que es importante ya estar con el grupo también. Márquez también destacó que será desgastante el viaje de regreso a México para todos los jugadores que estarán en la liguilla y en su caso particular consideró que podría disputar algo este fin de semana, aunque difícilmente los 90 minutos. En la ciudad de Wellington, en Nueva Zelanda, con imágenes de Alejandro Esquivel, Juan Martín Montes, en linaconmediotiempo.com